Hola a todos, mi nombre es Ramón David Bello Flores, estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Facultad de Ciencias Informáticas, perteneciente a la Universidad Laica de Loyal Faro de Manaví. En esta ocasión les voy a hablar sobre lo que es Struck 2. Bien, entonces iniciemos con lo que es la lámina del contenido. Vamos a hablar sobre lo que es Struck 2, la arquitectura que utiliza Struck 2, el ciclo de vida de una petición en Struck 2, las herramientas para el desarrollo en Struck 2 y al final vamos a realizar una aplicación práctica utilizando Struck 2. Bien, entonces empezamos con lo que es Struck 2. Struck 2 es un framework diseñado para el desarrollo de aplicaciones web. Es de código abierto y facilita el desarrollo organizando los elementos. Struck 2 no se basa en Struck 1, sino que se basa en WebWorks, un framework también usado para el desarrollo de aplicaciones web. La arquitectura que utiliza Struck 2 es la MVC, la cual separa en tres capas diferentes nuestra aplicación, separándole lo que es el controlador, el modelo y la vista. El controlador es el responsable de recibir las peticiones de los clientes. El modelo es la parte responsable de gestionar la información. Aquí podemos colocar como lo que son las bases de datos o los pojos. Y la vista es la responsable de la percepción que tienen los usuarios finales de la aplicación. Es decir, son las interfaces que el usuario puede apreciar, las que puede ver. El ciclo debido a una petición. Todo inicia cuando un usuario envía una petición. Luego el elemento Filter Dispatcher determina la acción que deberá responder. Se aplican los intersectores definidos. Se ejecuta el action. Se renderiza la seguida. Se devuelve la petición. Y por último se muestra el resultado final al usuario.